Porque van caminos, pasan todos mismos. Genesys, pues tú puedes entrar porque ya tú eres talento. Ay, ¿en serio? Sí, él puede entrar pero no comer. ¿En serio? Genesys, entra, ven, dame un micrófono. Porque Genesys está aquí, es la que está aquella figura. Yo voy a poner a Magelene a brillar hoy. Ay, qué me... De ese lado, Genesys. Mira, yo te voy a dejar que tú me vas a decorar ese plato. ¿Qué pasó, Genesys? Háblame de mi llave, yo no me hablo de comida, Genesys. Yo lo veo, si yo vengo para comer, tiene que ver, me cometa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahora mismo están haciendo una denuncia. Mira, vamos a ver si ponemos los videos que les llevo a producir. Un proceso. Sí, un proceso. Esto es en la parte de Villameya, una bomba de gas que casi queda frente al polvorín. Y podemos ver en el video como personas, ya del tapón es tan grande, que hay motores que están por encima de los traseúnticos. Ya. Que están pasando. Atención a la DGC, el director de la DGC que se acerca a Villameya. Eso en Santo Domingo, ¿verdad? Sí, en Santo Domingo. Sí. Nos enviaron a través de nuestro Instagram algunas imágenes de lo que está pasando, de una bomba de gas que queda en Villameya, que está causando, parece, tapones. Sí, más adelante vamos a colocar las imágenes para que las personas puedan ver. Sí, entonces. Bueno, entonces. Genesys, ya tú te puedes retirar si tú quieres. Bye. O sea, no me toca. No, no, te toca, pero escúrate que es cuando pasa el programa. Todos los días. En la cocina de Telenor que nosotros nos gustamos. Señores, y la parte. Esta utilería, esta utilería. La parte final. Vamos a pasar las imágenes. Ah, ok. Tenemos las imágenes en queue. Ok. Vamos a ver si en el director, entonces, si las tenemos en queue las imágenes, la puede pasar. Bueno, mientras tanto, ábreme. Sí, vamos a la parte final, que es que yo quiero que Mayelin brille en esta parte. Ella, ella va a decorar el plato. Mayelin, ven, Mayelin, te voy a ceder. Ay, Dios mío. Mayelin está cocinando. Gourmet. Mira, tiene una foto. ¿Qué es eso, Mayelin, que tiene en la mano? Esto. Muy buena pregunta. Ahora llegando a eso. Tira el arte, va. Ah, juez. ¿Qué es eso, Mayelin? Que no sé. Tú tienes que decir, Mayelin, que nunca ponía. Eso es lo que le llaman el alcohol popular, recaíto. Ay, recaíto, claro. Ahora llegué. Claro, yo te dije que sí. Entonces, pues, tiene que ir, como dice la chef. Miren, en este momento estamos aplicándole. ¿Qué? ¿Cómo va a ser? El recaíto. El recaíto. Para que sea una cosa decorativa. No es como relleno, recaíto. No, no, pero espérate. No, porque esto es decorativo. Esta me gusta mucho. Pero ella está. Pero ella va. Mayelin. Pero es lo que decora mi gusto. Mayelin, ya, Mayelin. Ya, ya, muy buen trabajo. No se le pone arriba. Mayelin. Aquí, mira, entonces. Ah, pero mira qué bello. Eso no va a ir. ¿Cómo que se llama eso, Mayelin? Ya, Mayelin. Oh, my God. ¿Cómo que se llama esto? Eso es perejillo. Ah, perejillo. ¿Cómo se llama el platillo? Breastik de pan francés. Oye, se llama Breastik de pan francés. Para los tipos de los, muchachos de los barrios, eso es tostada picada y con salsa. Esto es mi esfuerzo, no ha valido de nada aquí. No hay que decirlo, Beto. Miren, ya, miren. Mañana me toca a mí la decoración. Déjenme terminar. ¿Cómo se llama el platillo? Breastik de pan francés. Ay, sí, Breastik. A los 10 de los barrios, ella lo montó con chista. Eso es tostada picada y salsa. Qué bello, ese bello, esa decoración hecha por mí. Para que los muchachos entiendan. Eso es para... Miren qué bella, ese bello, esa decoración hecha por mí. No, eso es lo que dicen ustedes, pero la gente de los barrios no entiende eso. Miren acá, ya para finalizar, por favor. Yo le puse un poquito de queso parmesano rallado por arriba y le va a dar, ustedes ven, como un contraste bonito a su plato. Parece pajita de coco, eso. Una salsa de tomate, es una salsa de tomate, pomodoro, que yo realizo en casa, pero que luego le traeré a las recetas porque por tiempo no pude. Pero mientras usted consigue hasta salsa tostitos, una salsa de tomate cualquiera que consiga en los supermercados. Y miren qué bonita presentación para una entrada antes del almuerzo o para una merienda o para la entrada antes de la cena. Eso está... Yo le voy a decir para qué sigue ese... Señora, gracias a nuestra chef Fiori, recuerden seguirle en las redes sociales. Fiori Gourmet, me pueden escribir cualquier cosa que no hayan entendido. Le pueden escribir como Mayelita. Si usted no conoce el recaíto. Y el YouTube de YouTube. Si usted no conoce el recaíto, el cilantro. Y Mayelita no sé por qué recaíto. Y todos los... Y el queso, ya usted sabe. Señora, seguimos con este subtoque del mediodía. ¡Gracias!